Hola que tal saludo nordestano buenas tardes bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso con la firmeza diaria y como de costumbre iniciando esta semana tengo que decirle que para hoy las noticias se serán las siguientes en el ámbito internacional marcha en caracas venezuela contra el imperialismo así que ampliaremos más adelante a continuación no se lo pierda nuevas protestas violentas en hong kong señores a continuación también ampliaremos en el ámbito nacional fenadeco rechaza posible aumento del precio de la leche en finca como reclaman los ganaderos ministro de agricultura interviene en conflicto por agua entre productos de valverde y monte cristi no se lo pierda tres muertos y dos heridos en un fatal accidente de tránsito en la provincia de duarte aquí no se lo pierda también en el ámbito local regional para hoy a continuación las noticias director hoy soe visita hoy augamba asegura el puente será construido antes de que concluya este año dirigentes del movimiento social y popular reaccionan ante la visita de pagán director de la hoy soe ratifica y llamado a huelga desconocidos roban mercancía dentro de este colmado en la comunidad manhattan vista al valle aquí en san francisco y era el menor de edad en medio de una riña en un centro de diversión a continuación también no se lo pierda muere joven tras sufrir golpes en la cabeza supuestamente se lanzó en una piscina dentro de una cabaña aquí en san francisco de macorís muere en accidente de tránsito propietario de tienda de venta de celulares aquí en san francisco javier celular ahí está a continuación matan hombre a tiro para atracarlo en la carretera san francisco de macorís tenare la comunidad de las cuasuma hieren y golpean atracan este joven en la comunidad de las cuamas le llevan su motocicleta y otras pertenencias estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo señores marchan en caracas venezuela contra el imperialismo el foro de sao paulo denunció en el borrador de su declaración final lo que considera agresiones sistemáticas del imperialismo al tiempo que alertó acerca del desarrollo de una guerra judicial para encarcelar a los líderes políticos y sociales de izquierda en la región reconocemos la necesidad urgente de frenar las agresiones sistemáticas del imperialismo contra la soberanía la autodeterminación y la integración de nuestros pueblos dijo el grupo de texto de su declaración final que salvo cambios de última hora será rubricado el domingo por casi 500 delegados miren en otro orden nuevas protestas violentas en hong kong así que protestas prohibidas por las autoridades de hong kong enfrentó hoy el nuevo manifestante efectivo antidisturbio de la policía que dispararon múltiples botes de gas lacrimógeno para dispersar a las masas ahí vemos las manifestaciones muy fuerte llevada a cabo por allá en hong kong señores increíble continúan los enfrentamientos la secretaría general del frente nacional de defensa del consumidor advirtió que sería criminal para la niñez y los envejecientes de escasos recursos un aumento en el precio de la leche en finca como demanda los ganaderos hasta el momento carmen maría solano entiende que elevar a 30 pesos el filtro de leche líquida condenaría a la muerte por denunciación a muchas personas pobres y desvalidas por lo que el producto alcanzaría un precio al detalle de 80 a 90 pesos sigue discutiendo esto sector ganadero de nuestro país sobre un aumento en el precio de la leche en finca como reclaman repito los ganaderos el ministro de agricultura interviene en conflicto por agua entre productores de valverde y monte cristi así que ante el conflicto que se ha generado entre los productores agropecuarios de mao y monte cristi por la distribución del agua osmar benítez prometió sacar de las presas tavera y monción un millón de metros cúbicos de agua para aumentar el caudal del río ya que del norte para que la línea noroeste pueda abastecerse y salvar la cosecha escuchemos entonces a omar benítez ministro de agricultura adelante para atenderla el cultivo de arroz en la línea en monte cristi que está en riesgo hay unas 40 y 50 mil tareas viejos hemos tomado la decisión de jugárnosla en el gobierno y le vamos a aumentar un millón de metros cúbicos de agua por segundo para no dejarlo en mao sino llevarlo directo a monte cristi para que no se nos dañe o ver que podemos tratar que se nos dañe lo menos posible que no se nos dañe el arroz que está en riesgo ahí está ojalá y que esta intervención del ministro de obras públicas tenga sus resultados para que esos productores de de arroz puedan llegar a un acuerdo y que la cosecha no se vea afectada miren lamentable información tres muertos y dos heridos en un fatal accidente de tránsito la madrugada de este domingo al deslizarse el vehículo en que se desplazaban por la autopista del nordeste específicamente en la comunidad de platanito del municipio de arenoso aquí en la provincia de duarte entre las víctimas mortales habían dos mujeres así quedó el carro un carro modelo kia y están las damas caramba impactante conmovedoras las imágenes muy triste de lo que fuese aparató su accidente un kia modelo k5 donde se desplazaban las cinco personas luego de perder el control y estrellarse contra la barandilla del borde de la autopista el vehículo quedó destrozado repito el saldo es de tres muertos y dos heridos y miren cómo quedó ahí está una de las víctimas lamentable fueron llevados a las áreas de emergencia la morgue principalmente del hospital en esa zona pero caramba en realidad fue impactante el hecho y miren cómo quedó principalmente el vehículo en el vehículo en el que se desplazaban esos seres humanos que perdieron sus vidas miren lo hay estas jóvenes jóvenes también que le acompañaban quienes todos todos murieron en ese fatal accidente repito por allá en esa zona de la provincia de duarte muy lamentable y muy penoso y penoso más caramba en el ámbito local regional también tendremos un poco más adelante los detalles sobre un querido empresario de aquí de san francisco de macorís bueno el nativo de tener es verdad pero ha hecho una vida comercial con su tienda de venta de celulares aquí en san francisco de macorís y anoche recibíamos la información también de su deceso le hablo de javier celular también víctima de otro fatal accidente de tránsito ocurrido aquí este fin de semana muy lamentable muy triste miren vamos a ver señor director y vamos al whatsapp inmediatamente para ver quiénes están en sintonía con nosotros aquí está nos envía esto bueno dice una invitación seguridad y justicia tenemos a bien invitarle dice por aquí el honor importante conversatorio entre policía nacional y fiscalía esto será el martes 30 a las 6 de la tarde en el cuartel aquí en san francisco de macorís muy bien gracias y estaremos por allá con esta información aquí está frederick paula el primo frederick nos envía algunas a bueno que bien parte de los vídeos de lo que fue la presentación del grupo concón quemado del cual nosotros pertenecemos ahí está esto fue en el cierre de las fiestas patronales el primo frederick estaba degustando por allá del concón del sabor de concón quemado en las fiestas patronales déjenme un poquito de audio señor director porque no a la presentación de concón quemado en las fiestas patronales tenemos audio podemos bueno excelente ahí está la participación de concón quemado qué bien miren a propósito de concón quemado señores viene algo súper interesante en septiembre septiembre 22 es un gran evento aquí en san francisco de macorís ya en los próximos días creo que a partir de mañana o hoy mismo estaremos viendo parte de la expectativa de un gran evento que realizaremos aquí frente a telenor y justamente con el patrocinio oficial de teleoperadora del nordeste que bien más de diez grupos en escena miren vamos a ver entonces continuando con las noticias perdón con las imágenes que nos envían por aquí gracias a frederick luis geraldino desde las guasuma nos dice por aquí una postal del papá eres el rey de la casa papá felicidades en tu día que bien margot desde hermanos mirabal nos envía también una linda postal gracias a margot victoria santo desde las guaranas buenos días blady bendiciones y salud para que cada día puedas informarnos de todo lo que pasa en nuestro país gracias con mucho cariño de victoria en las guaranas sector san juan que bien que bien vámonos al corte señor director y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo en la mañana de hoy llegó a san francisco de macorís el director de la hoy soe francisco pagán se hizo acompañar del gobernador de la provincia duarte juan antiguo javier de otras autoridades bueno ahí vemos el empresario comerciante amigos nuestros fue mio vargas rafaelito soriano también del comercio de san francisco de macorís presidente de la asociación de mayoristas ingenieros y otros que llegaron observamos un poquito más tarde también que llegó el manuel trinidad presidente del pld diputada miledis núyes entre otros que se apersonaron para ver verdad lo que sería el anuncio por parte de de pagán de que definitivamente ya en los próximos días iniciarán la construcción de tan anhelado puente tan exigido puente en el sector ugamba mírenlo hay el director de la hoy soy su comitiva vamos a ver entonces tras los cuestionamientos que le hiciéramos a pagán lo que contestó adelante nosotros hicimos los estudios necesarios para poder diseñar un puente seguro los estudios de suelo básicamente se hicieron los estudios de flujo del agua también se hicieron para diferentes crecidas y para diferentes periodos de retorno o sea probabilidades de grandes crecidas desde el río y eso permitió desde definir una geometría que va a llevar el puente también eso nos permitió nosotros elaborar un presupuesto pues como ustedes podrán observar el suelo de aquí es un suelo que no es muy bueno es un suelo normal por lo tanto va a tener que llevar algunos reforzamientos en los extremos en los arroches donde sale y entre el puente recuerden que nosotros iniciamos el hospital de san francisco de macorís es un hospital que se inició ya hace unos cuantos meses y hemos avanzado considerablemente en el hospital de san francisco de macorís hablo del hospital de san francisco de macorís porque quiero decirle algo con relación al puente cuando se inicia los trabajos de san francisco de macorís nosotros dijimos que sí que íbamos a construir los puentes esos puentes el día que se inicia el hospital de san francisco de macorís nosotros comenzamos a hacer los estudios básicos hoy podemos decir que tenemos un diseño y plano elaborado para iniciar el proyecto el puente vehicular es un puente que es la longitud que tenemos ahí tenemos que hablar sobre alguna vivienda que hay aquí ponernos de acuerdo en el camino que son gente que hay que proteger y cuidar tenemos que planificar bien el inicio del puente porque no puedo yo entrar aquí con ti aquí pues llévame esa casita que está ahí o esta que está aquí yo no trabajo de esa manera bueno señores ahí está pagán esto no llenó las expectativas por parte de los miembros del movimiento social de los dirigentes populares entendiendo ello que prácticamente ha sido otra promesa de pagán y ellos esperaban de que a partir de hoy ya comenzaran las evaluaciones sobre todo de las viviendas que va a ver verdad que quitar mover algunas casas de esa comprarla buscar buscarle otro lugar a esas personas y vamos a ver cómo reaccionan los miembros del movimiento social y popular que estuvieron presentes ahí aunque no tuvieron ningún tipo de contacto con pagán escuchemos el parecer de esos dirigentes sobre la visita de pagán hoy a ugamba adelante como siempre como es el hospital a evaluar que van ellos no van a iniciar ellos van a evaluar la construcción del puente no es verdad que van a arrancar seguido es a evaluar las casas que hay que comprar para poder hacer el puente de ugamba y de pijao pero de ese que de cuenta ese quedó a nivel de funcionarios no vieron a nosotros aquí ni siquiera nos llamaron porque a ellos no les interesa que la huelga se quede sin efecto la huelga va claro que va al día 7 nosotros lo que entendemos que ellos vinieron a hacer lo que más hacen un gusto político porque ni con nosotros conversaron que fueron de menos ellos vinieron se pararon en una parte del puente y no conversaron con los dirigentes que estamos haciendo reclamos de esta obra como es el puente que comunica vamos con los niños de cáceres nosotros no entendemos por qué esto que fue declarado hace aproximadamente 3 años el declarado estado media sigue con un huevito y como dándole el aire y con una demagogia nosotros entendemos que no que es algo más de lo que ellos saben hacer de jugar con el pueblo y nosotros ratificamos llamada huelga para el día 7 el ingeniero pagán prometió que a final del año 2018 se iba a construir esta fuente nada y hoy viene a lo mismo nosotros decimos que si el interés de estas autoridades era tratar de ver cómo suspender el movimiento huelga le decimos que fallaron fracasaron en ese intento y nosotros ratificamos la jornada huelga y le decimos que se va a la responsabilidad de ellos y las autoridades del gobierno de San Francisco como nacionales ahí está ratifican el llamado huelga no llenó las expectativas de los miembros del movimiento social la visita de pagán entendiendo ellos que esto forma parte de un proceso de campaña política y de que no van a hacer el puente no van a iniciar durante todo este tiempo que el puente en la comunidad de ugamba posterior a esto hay que decir que también se trasladaron hacia la comunidad de bijao donde también por allá evaluaron la construcción el inicio ya del puente también en esa comunidad que ha sido tan demandado en bijao miren señores en otro orden desconocidos robó mercancía de un colmado en manhattan personas hasta el momento no identificadas robaron todas las mercancías del colmado marta en el sector de manhattan vista al valle y esta ciudad según las declaraciones de la propietaria escuchemos entonces a marta lo que nos dice sobre ese robo en su colmado adelante se aprovecharon de los truenos el agua el jueves en la noche partieron por la parte de atrás se llevaron todos 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 desde el pollo de frisia del pan se llevaron todos en vista del valle manhattan en la calle principal después de la suciedora reyes siri es la primera vez que ustedes resultan encima de robo la roban no me han robado ya cuatro veces pero siempre me habían robado no como ahora pero ahora si se llevaron todos cinco años en ciento y pico que llevaron la música se llevaron todos hasta la licuadora en los robos anteriores se habían identificado a quienes le entraron nunca hemos sabido nada ni la policía me ha dado declaración ni ha agarrado a nadie ni mucho menos en reiteradas ocasiones le han robado a esta mujer caramba que pena eh como la delincuencia sigue entorpeciendo la parte productiva de nuestra gente de la gente que quiere trabajar día a día con mucho esfuerzo en este colmado dichosa fue ella y que le dejaron ahí y es porque no pudieron llevársela póngase las imágenes señor director veo por ahí que había en una zona un área de villar veo que ahí están las mesas de villar mírenla ahí en la parte derecha de su televisor dos mesas de villar ahí están las mesas no se la pudieron llevar porque imagínense ustedes lo que pesa una mera lo que pesa una mesa de villar pero que lamentable los actos delictivos que acontecen a diario miren señores a propósito de actos delictivos de violencia que impera y que los fines de semana esto se incrementa caramba lamentablemente y eran un menor en medio de una riña en un centro de diversión se trata de un menor de 17 años de edad conservamos verdad su rostro por la ley y porque debe de ser así su integridad física le protegemos recibió herida de armas blancas en un confuso incidente en un centro de diversión aquí en san francisco de macorís vamos a dejar que sea el menor quien ofrezca detalles sobre cómo resultó herido adelante anoche estaba yo en el tronco conmigo estaba fuera entonces el amigo me estaba discutiendo con otro entonces me meto desapartado, me meto desapartado, me meto desapartado, me meto desapartado, me meto desapartado y me meto desapartado por atrás ¿Puede usted reconocer a esa persona? si lo veo lo reconozco, pero por nunca lo te hace ¿La matiría de ti? y es para mí ¿Cuántas son las heridas de hierbas? es para meter una, pero para nada por ahí ¿Por qué hora? fue como a las 12 por ahí ¿Por qué vino esa discusión? no te sé decir, como yo me di cuenta ya estaba discutiendo entonces yo me meté en medio para que, tú sabes yo sí, yo sí, entonces eso fue lo que pasó situación difícil señores, como le decía y en los últimos días hemos observado desde la pasada semana cuando nos reintegramos al espacio luego de nuestras vacaciones comenzamos verdad a cubrir informaciones y a presentarle hechos lamentables principalmente de muchas riñas, de muchos atracos, personas heridas si no mal recuerdo, recuerdo, ya van 8, alrededor de 8 personas luego que entré de nuevo, sobre todo, que he visto que han sido que han resultado heridos por armas blancas, por puñaladas ¿Y cómo es que nos estamos tratando señores? es como animales que nos estamos tratando y aquí la persona, aquí todo el mundo bueno, hiera cualquiera con un arma blanca le propinan una puñalada y todo se queda así y quitándole la vida a personas, hiriendo personas pero aquí hay una complicidad y un fallo del sistema que tenemos también que romperlo, que cortarlo de raíz señores porque miren esto, o escuchen bien y por qué se lo digo el joven tiene 17 años es menor está prohibido que los menores entren a centro de diversión o no y en ese centro de diversión que él mencionó que él mismo se encargó de mencionarlo en la avenida Libertad ese centro y todos saben que no deben de permitir la entrada de menores sin embargo, el menor fue herido en ese centro de diversión aquí no hay leyes contundentes que puedan regularizar esto, caramba por Dios hay una complicidad entonces por parte de las autoridades y los que están encargados de velar por eso para que eso no siga ocurriendo es más, miren la juca, aquí se habló de juca, de eliminar la juca y aquí hemos observado en muchos centros de diversión cómo se consumen jucas cómo todavía se fuman jucas entonces de por Dios caramba y luego entonces nos lamentamos ay que esto y que el otro pero los que están encargados de proteger y de velar son los mismos que lo permiten ellos mismos permiten todo esto caramba, qué pena miren nosotros nos vamos al corte comercial y al regreso más noticias en esta que es su fuerza informativa sobre todo muere tras sufrir un golpe en la cabeza supuestamente se lanzó en una piscina dentro de una cabaña este joven Wandy de los Santos residía en la parte alta de esta ciudad y según datos ofrecidos el obsesor se encontraba en una cabaña turística en San Francisco de Macorís se encontraba en esa cabaña acompañado de otras personas nueve en total las cuales se encuentran detenidas para los fines correspondientes hay que decir que el cadáver de este joven fue encontrado flotando dentro de la piscina donde se encontraban ellos fue trasladado su cuerpo hacia el Instituto de Ciencias Forense y luego posteriormente llevado hacia su residencia su vivienda en la parte norte aquí en San Francisco de Macorís o parte alta quisimos conversar con alguno de sus parientes no quisieron ofrecer ningún tipo de información al respecto la policía está investigando la muerte dentro de una cabaña repito en una piscina tras supuestamente supuestamente sufrir un golpe en la cabeza luego de lanzarse el joven Wandy o Wandy de los Santos lamentable y se investiga este caso como lamentable también es la muerte de nuestro amigo empresario propietario de la venta de celulares de tiendas de celulares aquí en San Francisco de Macorís Javier mejor conocido como Javier Celular en un fatal accidente de tránsito murió en la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís vemos el momento cuando era trasladado su cuerpo e impactó con este minibus de transporte turístico debemos de aclarar porque se ha estado diciendo desde el día de ayer de que pertenece ese transporte a la denominada voladora como se le conoce aquí en San Francisco no mírenlo ahí eso es una compañía de transporte turístico donde impactó Javier Celular con su vehículo un Sonata color blanco los reportes que tenemos hasta el momento es de que Javier venía a alta velocidad hubo una persona un testigo y ha sido colgado el video en las redes sociales que decía narra lo sucedido decía que Javier venía conduciendo el vehículo y dando algunos bandazos como se conoce saliendo fuera de su carril dentro del vehículo había una botella ¿verdad? de licor por lo que se presume que quizás pudo estar bajo los efectos del alcohol muy lamentable este hecho un hecho que un hecho que nos enlutece a los franco macorizanos también este joven empresario que durante mucho tiempo sirvió aquí con su empresa de Javier Celular aunque es nativo de Tenares y sus restos están siendo velados por allá muy querido Javier Celular así que paz a su alma desde aquí nosotros nos unimos al dolor de su familia le conocíamos a Javier Javier era una persona que siempre caramba nos saludaba valoraba el trabajo que hacíamos también y nosotros también el trabajo que hacía él así que paz al alma de Javier Celular y conformidad para sus parientes sus restos están siendo velados en Tenares oriundo de allá caramba miren matan hombre para atracarlo también caramba noche esto fue en la carretera San Francisco de Macorís Tenares por allá en la localidad de la Yagüiza se trata del señor José Luis Conce Valerio de 41 años ultimado de un disparo en medio de un atraco el pasado domingo anoche cuando iba según los informes policiales en compañía de su esposa y unos desaprensivos malhechores malvados y escúsenme el término malditos lo interceptaron para atracarlo para llevarle el celular de la esposa él se resistió y le dispararon estuvimos hoy en su velatorio por allá también y vamos a ver qué dicen sus parientes adelante bueno ahí vino a celebrar el día del padre conmigo y me trajo mucho regalo el hermano le compro mi coche y ahí estaba muy contento pero entonces salió de una prima también y cuando venía saliendo a la embocada del callejón de 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 la joya ahí lo va a saltar y y la señora traía esa duración en la mano entonces ella se lo dio pero entonces las empujaron a ella y el niño la íbamos a tratar y ahí me molina de pelo por la pistola y y le secó la vida entonces queremos que la justicia se preocupe por agarrar a ese delincuente porque él estaba a pie y entonces vinieron dos más y lo recogieron al delincuente wow caramba qué pena qué lamentable visitaba a su padre el día de los padres y miren cómo termina todo esto luego que se marcha quieren y golpean para atracarlo en la comunidad de las cuasum a un joven Alex Fortunato lo hirieron de balas cuatro disparos recibió cuatro balazos golpeado en su rostro y despojado de su pertenencia de su de su motocicleta también vamos a ver qué nos dice el lesionado adelante yo iba pasando ellos iban en dos motores eran cuatro ellos y se volvieron a atracarme entonces yo mandarme me dieron me dieron dos tiros me paré yo también caí del motor dame un tiro entonces cuando yo me caí ellos me dieron un par de cachazos me dieron el teléfono la cartera y el motor ¿tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos? una discusión tuve con uno una vez o sea que tú identificaste quiénes están detrás de todo esto y quiénes tienen el proyecto de la justicia no, no es la justicia el motor el teléfono y la cartera ¿cómo ocurrió eso? como a las nueve de la noche ¿en dónde? en la guama bueno ahí está señores lamentable la violencia impere en nuestras calles el 1433 una linda postal muchísimas gracias Wilton Gómez desde Madeja nos dice siempre activo Janet activa también nos envía la foto de su hija ahí está está de cumpleaños felicidades para ella Janet para tu hija que cumpla muchos más 6625 nos dice felicidades para Hochi que está de cumpleaños los carros Hyundai son dice por aquí bueno una crítica a los carros Hyundai dice él el 6569 buenas tardes Vlad y favor saludarme a Eugenia en el Cirolillo de parte de Rafael Gómez muy bien continuamos del 65 Iris desde la Reforma hola buenas tardes Vlad y saludos desde la Reforma gracias a Iris continuamos con Melida Contrera Abreu Vlad y favor de felicitarme a Juan Monegro del Día de los Padres y finalmente Ramón Flores desde Vista al Valle nos envía por aquí un link Juan Carlos Senoví señor director bueno el video no llegó Juan Carlos mírelo ahí y ya nos vamos no llegó Juan Carlos el video es sobre una vivienda dice Juan Carlos que se incendió por allá se quemó pero no llegó Juan Carlos gracias por su sintonía hermano y por siempre estar activo con nosotros si Dios lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo como ha 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 no 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 la